Continúa la ola de inseguridad en los negocios de la isla. En esta ocasión, un conocido negocio de mariscos fue víctima de los amantes de lo ajeno. En este sentido, la afectada acudió a interponer su denuncia ante el Ministerio Público. Así es, pues hoy en la mañana nos dimos cuenta que ya no estaba una computadora. Entraron a robarnos en el transcurso de la madrugada a las 3.33, según las imágenes que muestran las cámaras de seguridad. Y bueno, solo se llevaron la computadora, desconectaron la impresora que tenemos de los tickets de una empresa familiar que ya muchos de ustedes conocen, es La Perlita. A las 5 de la mañana llega el señor a hacer aseo, es mi vecino, vive justamente frente a la pescadería. Entonces, él se dio cuenta que la pescadería estaba abierta. Mi otro vecino vive enfrente y trabaja en la pescadería como vendedor. Entonces, nos dimos cuenta como a las 8 de la mañana, porque él llega temprano. Los empleados tienen chance de comer y desayunar una hora, cuando llegan temprano. Entonces, llega a desayunar y bueno, se dio cuenta que no estaba la computadora. De igual manera, señaló el momento en el que se dieron cuenta del robo y revisaron las cámaras de seguridad para saber en qué momento fue que se llevó a cabo este atraco. La pescadería abre a las 9, le informan a mi madre, que es la que vive justamente en la dirección del negocio. Y bueno, solo se llevaron la computadora, venimos a levantar la denuncia, trajimos las imágenes de video de donde entraron a robar. Y así mismo dejamos las fotografías de las mismas imágenes de la persona que roba. Es un joven aproximadamente como de 20 años, como está todavía oscuro, o sea, se ve todavía en las cámaras como blanco y negro, porque son infrarrojas. Y gracias a eso pudimos saber quién es. Entonces, yo sí les voy a pedir a ustedes que me ayuden a los ciudadanos a identificar a esta persona. Al final dijo que no es la primera vez que son víctimas de robo y se espera que se tenga una respuesta de quién pudiera ser esta persona para que se dé aviso pertinente a las autoridades. Como ciudadana responsable vengo a poner una denuncia para parar esta ola de inseguridad que acecha Cozumel, ¿no? Nadie está a salvo, desgraciadamente. No confío mucho en las autoridades y les soy franca y honesta. Anteriormente han robado, traje video, imagen, localicé el domicilio de la persona y no se tomaron cartas en el asunto. Me dijeron que cuando yo lo vea yo avisara, o sea, casi casi que yo lo atrape para traerlo, ¿no? Entonces, sin embargo, estoy segura que en la medida en que uno como ciudadano responsable venga a denunciar, aunque perdamos el tiempo aquí, hay que hacerlo. Entonces, yo exhorto también a los ciudadanos que nos escuchan que por favor, si son víctimas de robo, que no dejen de acudir a denunciar, porque tenemos que denunciarlo. Las estadísticas dicen que vivimos en un Cozumel seguro. Es mentira. Hay un montón de inseguridad. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el momento para hacer partícipe esta denuncia para que llegue a varios ciudadanos y podamos identificar a la persona que está robando. Si yo no lo hago, este chico sigue suelto, sigue robando y no sabemos qué otro delito pueda cometer. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.